Esto Ricky, la música de hoy Producción es Producciones Amparito El reingreso del colectivo Que hace historia en México Lo que todo mundo estaba esperando CD volumen 16 El reingreso oriental Empieza a lo callejero, ¿ok? El reingreso oriental Ay papi, que rico Colectivo Oriente Music Producción Estampadito Mami Quiero que sepas que tú te ves buena Y no hay que estar con la boca Que sepas que tú en mi tercera So quiero que no hagas esto Una lucha en la cadera en esta cadera Dos hispanes cadera en esta cadera Es hispanes cadera en esta cadera Tú la tienes que tapones si te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Producción es Está correctamente conectado Ahora Hagamos una prueba de imagen Colóquese justo en medio Y en frente de las bocinas Usted Me debe escuchar con precisión Al centro de ambos parlantes Para sentir una sensación mayor Me moveré A 10 metros de distancia de usted Colectivo Oriente Music Tiesto Ricky La música de Oliva Colectivo Oriente Music Para llegar aquí tienes que joderte Tú lo sabes Seguimos al gareter 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 Antonio Mix DJ El original Colectivo Oriente Music Producción es Elite Edition Mix 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!